Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nacho Recuero y simplemente este vídeo testimonial para dar las gracias y la recomendación a Ignacio Pirla. Estuve disfrutando del reto de 14 días en el que estuvimos cogiendo hábitos saludables de actividad física, de alimentación y de mentalidad. Y desde aquí agradecer a cada uno de los tips que fue dando en esas dos semanas de entrenamiento. Pero la verdad hay que reconocer que no estaba muy acostumbrado al tema de hacer deporte y al madrugar simplemente para coger ese hábito de movimiento que es vida. Pues desde aquí ese hábito me acompañará siempre y esos consejos de vida saludable también. Así que desde aquí muchísimas gracias Ignacio. Al resto que nos pueda estar viendo recomendaros que lo conozcáis, que toméis nota de cada uno de los tips que os pueda lanzar y esos retos para cogerlos por banda. Nos vemos en la próxima. Un besito. Chao, chao.